¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Y como siempre, cuando empiezo en pantalla de menú, es porque me llaman. Nico, he escuchado que Michelle era una copa o una feta o algo. ¿Es verdad? No sé qué es ella, pero ella estaba mentira a nosotros todo el tiempo y ahora estoy pagando por ello. Puta Nesca, siempre había algo funky sobre ella. Estoy muy desculpa. No sé si sigue siendo mi novia o no. ¿Voy a amarla? Bueno, mejor no, porque si entiendo que ya va a verla y no quiero. En fin, vamos a hacer la misión de Brucey, porque ya va siendo hora, ¿no? Vamos a ir a Brucey, aunque está súper lejos. Pero ya va siendo hora de ir, tío, porque, coño. Está el pobre de Roman, preocupado por mí, y ya va siendo hora de... ¿Qué puedes hacer? A ver, no sé qué hay que hacer. A ver, si llego... ¡Bueno! Pues no sé qué pasará con... con la chica esta, Michelle esa. Voy a amarla a ver qué me cuenta, tío. Si me dice de quedar, pues no vamos, no iré. Me jodan. Che. Vale, no está en casa. Pues nada. No sé qué pasará con ella, pero vamos. No me ha hecho nada de gracia que haga eso, eh. Pero nada de gracia me ha hecho. En fin. Tengo un montón de pasta. 26.672. Está nada mal. O sea, mucha pasta. A ver, dime cuenta Brucey. Otra misión fue complicada. Otra misión... Joder, no es tú. Tres estrellas, tiene policías... Por todos lados, madre. Fue complicada, la verdad. Me costó. En fin, no va a ser. Sigue importante. Doa. Cшь. cely chica.. I Whether. Esa es que esté en esa russa... Cúrra. O sea. Tres. Esa es una ruta... Esa es una ruta... Esa. Esa es una ruta que... Esa es una ruta que... Esa es una ruta... Esa es una ruta... Esa es un gran ruta... Vaya he llegado ya, ya llegamos, cuidado. Vale, ni tan mal. Joder. Que me dejas arrancar o que? En fin. Es aqui ya. Vendria bien pillarse un poco de escudo o armadura. Vale, voy a llegar. Este coche pasa la historia. Nombro 1. No. Y ganadores de venimos, eso es como lo ramos, hermano. Bling, check, testimonios, check, papel, check... ¡Ese es como lo ramos, chachos! El Bosch. ¿Estás bien? No, asalte a ti, asalte a ti, tío. Hey, veloce esto. ¡Lennie! ¡Lennie! ¿Está preparada la chacha? Bueno, ella es muy brillante. Vea en ella y lloran las lloruras de canes puras. ¡Muy bien! Creo que soy un no-nut-bullshitter si fallo de la entrega aquí. ¿Cómo es el coche de Steve? Sí, lo llamaré en el camino. Nico, ¿puedes conducirnos a Freetown Avenue en Willis? Sí. ¡Vamos, vamos a volar, chicas! No, no, no. Vamos a ver si hay alguien. Andando. Andando. Quieren pegar para eso. Nico, perdón, pero tengo que hacer una llamada para decir a este hombre que estamos barrando este carro. ¡Stevey, chico! ¿Cómo es Drex? No, hombre, puedes encontrarme. ¡Sí! ¡Sí! ¡De seguro! ¡Ahora, escucharé, hermano! ¡Ahora, escucharé! ¡Yo y mi amigo Nico, tengo que pagar tu carro. ¡No, no, no! ¡El otro! ¡Bien, por supuesto que va a ser divertido! ¿Está fuera? ¡Gracias, te amo, hermano! ¿Estás bien con nosotros? No, no, no. 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 ¡No, no, no! ¡Qué tiempo es solo, baby! Me y Steve, ya están caliente. ¡Ok, caliente más fuera! ¡Cualiente más fuera! ¡Cualiente más fuera! ¡Cualiente más fuera! ¡Está bien, tú sabes que nada más fuera que esta cosa! ¡Sí! ¿Quieres sentirlo? ¡Gracias, pero tengo mis manos, amigo! Dios mío, esto es exactamente el tipo de mierda que tú y yo deberíamos estar haciendo, cruzando por mierdas, destruyendo la ciudad, tú y yo podríamos estar haciendo algo serio, como una bomba nuclear en esta mierda, pero una bomba sexy, ¿sabes? Una bomba que solo afecta a las mujeres con decomps, caballos, caballos blando, no cellulite, y tan, ¡eh, eh, eh! Rod, eh, no sé si entiendo tu significado, pero, eh, podemos caminar un poco. Bueno, parece que va a ser una carrera, ¿eh? Uh, parece que va a ser una carrera, y no me gusta un pelo, ¿eh? Vamos a montar, ¿qué coche es este? Un Comet, pues no me parece. El Comet en el GTA V City y Nesabes también creo, son descapotables. Una carrera, tío. Se me da horrible las carreras, supongo. Voy a intentar ir sin chocarme, porque vamos. Un pozo plan. Hostia, que vengía este coche, tío. ¿Es que es nuestro estilo? Porque creo que eso es lo que realmente te puse en esta mierda. Hombre, estoy muy puse hoy. ¿Ya? Estoy bien a hablar. Vale. ¡Wow! Hostias. ¡Wow! Ese coche, madre mía, tiene infernos. ¡Ay, Dios! ¿Tienen infernos, tío? Me gusta eso. ¡Flippas! ¡Jajaja! Superhetos también tienen. Estos son infernos, tío. ¡Eso son infernos! ¡Esos son un montón! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Viva! ¡Dominación! ¡Ese es todo! ¡Dominación! Perfecto Cuidado Con razón se llama La misión número one Si es que de verdad Pues soy malo de cojones Soy malo de cojones En las carreras estas De los GTAs Porque En cuanto te chocas Acabo de que se llama Un espacito porque si no No sé. Y no sé. No sé. No sé. No sé. Y no sé. a ver si la tengo más fuerte que antes, que de verdad a mi me hay que crecer en el juego así ufff, me gustaba el coche ay ojalá aguante el juego tío, nunca se me ha crecer antes la primera vez es raro esto es una experiencia espiritual justo voy tío, hostia, espero que me la juego era por aquí verdad, se me ha crecerá creo que si, era por aquí más o menos si dominis eso es todo dominis por aquí, supongo por aquí, supongo va, 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 así que aguanta más, si ya aguanta más uy, ya ganó ya ufff ostias que justo intenso intenso te amo, hombre número uno, buena conducción ¿como veo? bastante bien, ¿verdad? sí, bastante bien conduelte a mi oto del apostles unq bueno, pues no se a que venía el carcel de Anto, no ¿Sabes lo, Nico? vuelvo a que me salva en este coche no separe Tú ganaste esta mierda de manera. Te daré a Steve la mierda. La mierda no funciona tan bien. No te preocupes de eso. Brucey tiene los dedos mágicos. Ellos solo toman los automóviles, los modelos, no cellulite. Ok, solo VIP. Llegué mis ojos, soy un ganador. Y cuando se toman, la mierda, trabajan algo serio, hermano. ¿Qué es lo que haces, Brucey? ¿Tienes un mecánico? No entiendo. Soy un empresario. Y un entrepreneur. Los soldados. No, no. I make shit happen. Sure, but you seem kind of legit. Why you need guys killed? Of course I'm legit. Have you seen my delts? That shit is as legitimate as it gets. What about these guys you need killed? Fuck, Nicky. You know Brucey. He's number one. It's lonely at the top. Sometimes the juice, it just takes control, okay? Red mist descends and I need shit to happen to people. Are you talking about fucking roid rage? Is that why I killed those men? Oh, they were bad cats, Nicky. Maybe the juice meant I wasn't as patient as I should have been. But you know, as a businessman, I can't let people get away with shit. I need to be firm. Look, Brucie, I like you and I think we should hang out. But I don't want to work with you no more. I can't go around fucking people up because you've overdone it on the juice. Oh, alright, Nicky, man, I'm feeling you, okay? You don't want to let our business thing get in the way of our personal relationship. That's all good, man. Cool. Yeah, bien. Terminada misión. I feel like we really bonded back there. Close to you, man. You let me inside. You let your armor down, you know? We had a moment, man. Call me and we'll hang. Sure we did. Well, we'll hang out with a new car. A ver. Vale, vamos a... Ya está. Misión... Completada. I'm going to go out the party. No, vamos. Tampoco... Hay que hacer nada más. A ver si llamo a alguien. O me llaman a mí, o pasa algo, o yo qué sé. Todo un cochazo, bolete. Hola. Pues igual. Bueno, pues nada más, seguramente por el que a mí me llamaré a alguien, o me llamarán, seguro. Es que siempre pasa igual. Y nada, os ha gustado el vídeo, hasta pronto. Adiós.